METRO APERTURA Y a través de FEMEBAL TV vas a vivir este partido entre el local y Colegio World La particularidad, lo más saliente, más allá de que son dos de los grandes animadores de este torneo Es la presencia de varios de los mejores jugadores de la historia del campo de la Argentina No necesitan presentación, han ganado títulos con la selección argentina, han ganado títulos hasta en Rusia Y hoy se vuelven a enfrentar después de cuántos años Garza? Ni más de 10, 10, 12 En un ratito van a querer ganar, los 3 puntos van a ser lo más importante Pero es fuerte, ¿no? Encontrarte con la Garza acá, entre la cancha, jugando en la Argentina de nuevo Sí, es lindo, la verdad que es un placer entrar con un amigo a la cancha Bueno, lamentablemente toca tenerlo enfrente, pero bueno, es una circunstancia de partido Lo importante es, como decía él, que somos amigos toda la vida Y que bueno, que ya estamos en una etapa de amistad Y bueno, después obviamente abrazadito y cerveza para acordarnos un poco de nuestras viejas épocas ¡Gracias! 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 Bueno, en el primer tiempo empezaron a desplegar todas las coordinaciones Siempre tiene como objetivo que por ahí Mariano tenga buenas posibilidades de lanzamiento Buenas opciones de lanzamiento Pero no estaba tan efectivo Basile como nos tiene acostumbrados Y como por ahí estuvo en el segundo tiempo, ¿no? No, así es, así es El tema que cuando jugamos más así sistemático entre el equipo Mariano como que no encuentra tanto a su juego Porque su juego es más individual Aparece cuando tiene que aparecer Pero como te digo, cuando él no está tan efectivo Tenemos que aparecer el resto Y por suerte apareció Juani, apareció Lucho Apareció Buenas, que siempre la mete No sé cómo hace, pero la mete Enorme paridad en este primer tiempo Entre Quilmes y Bor por la segunda fecha del Metro Apertura Se ha jugado con gran intensidad Han cumplido con las expectativas de ver un partido realmente de palo y palo Saben que se están jugando prácticamente una final anticipada Hubo una tarea de los arqueros Bien las defensas, muy plantadas, muy agresivas Por el lado de Ward, el cambio de ritmo de siempre de Basilea Aunque hoy no estuvo tan efectivo La lectura táctica de Cantore La verticalidad de Correche Algunas corridas de Winograd Y por el lado de Quilmes Siempre sacando rédito de su primera línea Y encontrando juego en la zona interior A través del ingreso de Lautaro Gelosi A Quilmes le falta un poquito de explosión Para capitalizar contra ataques Y aprovechar mejor sus dos extremos Promesa de gran partido para el complemento ¡Gracias! 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 En el tiempo pasa algo que está bien marcadito Está bien visualizado Que es que a los 5 minutos entra la garza Metió más de 15 atajadas Realmente una cosa de locos Sí, es un jugador distinto Ya te lo dije Es como cuando jugamos con el ruso Con el Rodolfo Juegan otro handball Es una lástima Que nos saquen tantas edades Porque no pudimos jugar tanto con ellos Pero juegan otro handball Y la verdad que tenemos suerte Nosotros de tenerlos ahí Que aprendemos lo que mejor lo juegan ¡Gracias! 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 ¿Hoy no se dio? ¿Hoy no se dio? No, no se dio Fue un partido raro Nos jugamos bien Nos complicaron en la marca Y siempre tuvimos que Andar inventando O tratando de solucionar la presión que nos metían y se nos complicó. ¿Qué te cambia este partido? Uor, por lo que veo, y por eso el año pasado mal refuerzo, es supuestamente uno de los candidatos. Era un rival directo de lo que nosotros pretendemos, que es salir campeón y... Bueno, nada. Perdimos un partido más. Son 14-13 fechas. Así que la semana que viene contra Uor, contra Ballester, es un partido muy complicado. Así que hay que estar mentido. Esto recién arranca, pero es partido de campeonato? No, en lo más mínimo. El año pasado perdimos contra Argentinos Juniors, que salió último. Y ese fue el partido de campeonato, porque se nos fue ahí. La palabra del presidente de la Federación Metropolitana de Balonmano, Alejandro Ferrantelli. Alejandro, el nacimiento de un nuevo proyecto, ¿no? Sí, sí. Lo que habíamos tratado de germinar a fin del año pasado, después de las transmisiones en directo, era buscar un producto más acorde con los tiempos modernos, donde la gente se instala muy poco delante de su computadora y en 10-15 minutos quiere ver todo el partido. Y agradecerte tanto a vos, como a Gastón Rudich y a Juan Seguso, que esto que iba a ser un demo, lo pudimos encaminar rápidamente y lo estamos reestructurando sobre la marcha. Este nacimiento ya es muy bueno. Los comentarios y lo que vamos receptando nos gusta. Es el producto que estábamos buscando y sabemos que con el correr de los partidos lo volvemos mejorando hasta tener exactamente lo que queremos.